Ya, jóvenes, vamos a empezar la clase hoy día con la asistencia que hay. Hay seis alumnos, son las 11.45, vamos a pasar la lista en forma inmediata porque quiero conversar con ustedes de la prueba. ¿Revisaron los resultados de la prueba? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Los resultados no estuvieron buenos. O sea, me preocupa el que hayan obtenido la nota, sobre todo los que salvaron con azul, digamos, la nota es por la factura, que es lo menos relevante. En este curso lo más relevante es que ustedes ya debieran saber usar perfectamente o saber contabilidad. Y en la prueba me encontré con la sorpresa de que hay errores, pero del semestre pasado de contabilidad, ¿cierto? Yo tengo una duda. Dígame. Es que yo lo envié tarde y mandé el justificativo. Y usted dijo que no los podía revisar cuando se enviaban con retraso. Me pareció, sí. ¿Estaba con nota? Sí, estoy con nota y lo envié con retraso. Esperaba, no. Seguramente la jefe carrera no consideró, me dejó habilitadas todas las pruebas. O sea, cuando la envié con retraso yo no las debiera ver. Pero ahora no sé qué pasó, que la estoy viendo, puede ser que la jefe carrera la activó. Sí, profe, porque igual pensé que como usted no la revisaba, yo tenía la factura creada. Sí, yo eso lo sé. Yo incluso se lo demostré en la clase. Pero por el tiempo no lo alcancé a enviar eso. Entonces por eso le decía y prefería haber vendido otra cosa por eso. Claro. Bueno, no sé. Pero cuando ustedes suben al aula virtual, me llega ahora. Ahora en los cuestionarios, eso no tengo acceso. Ahora no sé por qué están llegando las tareas. Porque seguramente para favorecer a los alumnos deben haber dado un plazo por sistema para que lo puedan subir. ¿Cierto? Pero la idea es que den las pruebas. Si no es la idea, es que no dejen de dar las pruebas para después dar la recuperativa para ver si les va mejor. Esa no es la idea. Vamos a hacer un pequeño repaso general de contabilidad. Hoy día me voy a tomar la obra en eso porque me dejó verdaderamente preocupado el rendimiento que tuvieron en la prueba. Pero quiero, por favor, que sean honestos conmigo cuando yo pregunte. Porque a veces yo pregunto y al final todos contestan bien o no contestan. ¿Y qué es lo que me pasó con esto? Que con esta prueba que era individual me di cuenta de que hay muchas falencias individuales. A lo mejor en el grupo hay personas que saben y eso levanta la nota del grupo. Pero ahora que hay que hacer pruebas individuales, me doy cuenta de que están con serias deficiencias y no se olviden ustedes que tienen que dar un examen final de competencia. Y ese examen final de competencia, si ustedes lo reprueban, va como les fue en la última prueba, van a reprobar el ramo. Porque este es un ramo que tiene que dar un examen final de competencia y ustedes tienen que demostrar que saben contabilidad. Y yo les pido que memoricen los asientos y para eso yo les doy los asientos tipo. Lo que me preocupa es que ni siquiera saben usarlos. Hubo gente que hizo los asientos al revés. Contabilizó una venta de una manera increíblemente mala. No contabilizan los ingresos y eso está en los asientos tipos. Yo a todos les puse ahí y repase los asientos tipos porque esta prueba, si ustedes tienen los asientos tipos en la mano, deberán haber tenido todo un 7. Todo un 7. Y le puedo decir, mire, la nota más alta que hubo en el curso fue un 6,5. La nota más baja fue un 3 y ese 3 es porque envió seguramente por la factura que se pedía y de la contabilidad 0. O puede haber tenido un 3 porque tuvo, no envió la factura y tiene los asientos contables, ¿cierto? Ahí yo tengo, mire, tengo notas 3, 4, 3,5 y 6,5. Entonces, no son notas jóvenes para el tipo de pruebas, ¿cierto? Alumnos que en las pruebas anteriores tenían sobre un 6, ahora tuvieron un 3 o un 4. Y eso no está bien. Algo está, la prueba anterior fue en grupo, ¿cierto? Entonces, eso da fe de que se apoyen de repente en el grupo y dejan de aprender. Y cuando den el examen final de competencia, se van a enfrentar solos a un examen, no es en grupo. Entonces, van a reprobar el ramo y no me gustaría encontrarme con la sorpresa que estamos terminando un examen final de competencia y no saben lo básico de contabilidad. Porque no se van a poder titular. Sí, eso es lo lamentable. Este ramo es un ramo, es un ramo duro, es un ramo de especialidad. Entonces, no pueden tener estas deficiencias a este nivel de la carrera, ¿cierto? Porque, sobre todo teniendo el material, si tienen los asientos tipo. Entonces, yo me voy a tomar la clase hoy día para que hagamos un repaso de contabilidad. Porque esto no nos puede volver a pasar en este curso de que no sepan contabilidad básica. Entonces, yo voy a entrar al sistema de Fontana y vamos a hacer los asientos tipo de la contabilidad. Y, por favor, los que están presentes, yo les voy a preguntar y contesten. Menos que queden callados, porque de esa manera se hacen un flaco favor. Porque siempre me contestan los alumnos que les va bien y el resto queda absolutamente sin poder expresar las deficiencias que tienen. Y eso nos complica a mí, complica a la carrera y complica al instituto. ¿Cierto? Ya, jóvenes. Tómenlo esto como una experiencia y va a ser para todos los ramos. Yo no sé, ¿tienen que dar examen final de competencia en otro ramo? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿En qué ramo tienen que dar examen final de competencia? Desarrollo y escándalos de instituciones. Claro. Yo les sugiero que lo tomen como experiencia lo que pasó en este ramo. Porque al otro ramo les va a pasar exactamente lo mismo. Los exámenes final de competencia son individuales. Y si ustedes no saben lo básico que se espera para esa línea de asignatura, van a reprobar los ramos. ¿Ya? Entonces, por favor, las notas todas pueden ser salvadas. Tengo dos compañeros que no dieron la prueba, que es la señorita Marcela Garrido, que está enferma, y don Fernando Palma, que debe haber justificado. Don Fernando, ¿está presente usted? No está presente, parece. Ya, vamos a pasar la lista. ¿Y qué le pasó a don Fernando? ¿No dio la prueba? No, no me dio el tiempo, profe. ¿Mandó el justificativo? Sí, a la jefa de carrera. Ya, perfecto. Porque si no mandan justificativo, no le puedo tomar la prueba recuperativa. Pero la idea es que vamos a repasar contabilidad. Hoy día nos vamos a tomar. Y por favor, yo voy a preguntar. Y todos participen. ¿Ya? Vamos a entrar al sistema de Fontana. Ah, voy a pasar la primera a la asistencia. Profe, disculpe la recuperativa. ¿Cuándo sería? La recuperativa es antes del examen final de competencia. Ah, ya, ya, profe. Ahí se toma. Ya. ¿Emily Castillo? Presente. ¿Rodrigo Díaz? Marcela Garrido. Catlin Grolmus. Presente. Luis Núñez. Presente, profe. Fernando Palma. Presente, profe. Javira Sepúlveda. Presente, profe. Leia Valdés. Presente. Perfecto. Habemos... Perfecto. Hay seis alumnos presentes. Falta Rodrigo Díaz y Marcela Garrido, que está con un problema de salud. Entonces, vamos a compartir ahora. Voy a compartir con ustedes el sistema de Fontana. Y vamos a partir de lo básico. Porque me di cuenta que lo básico tiene problemas. Entonces, voy a entrar al sistema de Fontana. Voy a partir de lo básico. Sí, dígame. Entonces, ¿por qué sacan nota todo el semestre si hay uno que vale? No, porque es el examen final de competencia. Yo saco un RAM, una nota por la prueba, ¿cierto? O sea, por lo que ustedes evalúan. Pero el examen final de competencia, tienen que conversarlo con la jefe carrera, porque ese es el examen que hace que ustedes cumplan la competencia de la línea de uso de información contable y de análisis de información contable. Ese es un examen final de competencia. Yo entiendo que los alumnos que no aprueban ese examen, no aprueban el RAMO. Eso tiene que ver con la jefe de carrera, porque ese es el examen final de la línea. Y con ese tienen que demostrar que aprendieron lo básico, porque ahí no se pregunta nada extraordinario. Sí se preguntan los contenidos, en el caso de mi asignatura, de contabilidad. Ustedes tienen que saber lo básico de contabilidad, ingresar al sistema de Fontana, lo básico, y emitir los informes básicos. Pero lo que yo me encontré en esta evaluación, es que no saben lo básico de los asientos contables. O sea, teniendo los asientos contables, tipo no saben aplicarlos. Y eso no puede pasar, ¿ya? Entonces estoy compartiendo pantalla, pero ustedes todas esas dudas las pueden conversar con la jefe de carrera. La delegada puede conversar con la jefe de carrera y decirles que yo les dije que el examen final de competencia era un ramo final y que tenían que aprobarlo. Y que por los rendimientos que estaban habiendo en la parte contable, si seguían con esos rendimientos, iban a reprobar. Porque básicamente lo que se pide ahí es que ustedes sepan contabilidad básica. No especialistas ni muy en profundidad. Se les está pidiendo contabilidad básica, que sepan contabilizar transacciones básicas. Y se les dan los asientos tipo. O sea, más de eso se les dice, mire, una venta usted tiene que contabilizarla con este asiento tipo, una compra con este asiento tipo, un honorario con este asiento tipo, un ingreso con este, y se les entregan. Entonces, no saber aplicar esos asientos tipo en transacciones simples es preocupante. Es preocupante para mí, para la carrera y para el instituto. Porque nosotros en el mercado, como área, como área de contabilidad, tenemos un prestigio. Hemos tenido buenos alumnos que salen de la carrera y hemos recibido, pueden conversarlo con la jefe de carrera, y se distinguen los alumnos de administración por tener conocimientos buenos en contabilidad. Porque todos los que salen del instituto manejan los conceptos contables básicos que les permiten desarrollarse en cualquier parte de la empresa. Pero para eso tienen que tener el conocimiento, por lo menos, de aplicar este tipo de registros. Entonces vamos a entrar al sistema de Fontana. Y yo voy a preguntar, por favor, esto lo voy a obviar porque me imagino que todos... ¿Alguien tiene problemas para entrar todavía al sistema? ¿Alguien le cuesta? ¿Nadie? Si alguien tiene problemas, se le bloquea el usuario, no se pierde, por favor, díganme de forma inmediata. Porque hasta para eso me he encontrado, no en este curso, pero en el otro curso, que tuve problemas con gente que no sabía entrar al sistema. Porque como entraba con el grupo, entonces nunca había entrado a su sistema. Y yo ahora, para esta prueba, yo entré a ver cada una de las aulas para ver qué transacciones tenían. Y me he encontrado con algunos alumnos que tenían casi ninguna transacción de las que se hacen en clase. Entonces no entran. Ingresan para mostrar que están presentes, pero después no participan, no hacen los ejercicios, contestan la lista y después desaparecen. Entonces uno le hace una pregunta, de repente no están. Desaparecen. Entonces eso es lo que está confabulando en contra del desarrollo. Ahora hay una clase presencial. Ustedes también tienen una clase presencial que es el 8 de noviembre. Hasta ahora es presencial. Y ahí vamos a tener que hacer una revisión individual de los conocimientos contables. Porque ahí no van a poder mirar para el lado. Es porque tengo que prepararlos para el examen final de competencia. ¿Ya? Vamos a partir. Vamos a entrar entonces a Chile. Inicio sesión. Servicio dedicado. Seleccionamos ENAC. Ingresar conferenciales tradicionales. ENAC 002. El número de alumno. La palabra alumno. Y un bajo. Y el número de alumno que se le asignó. Y la clave 033. Entramos. Ya. Aquí tenemos la página principal del sistema de Fontana. Yo quiero cambiar el nombre de la empresa que tengo registrado. señorita. Don Fernando. ¿Cómo cambio el nombre de la empresa que tengo registrado en el sistema de Fontana? ¿Dónde registro el nombre? ¿Don Fernando? Por favor, joven. Yo sé que están presentes. Sé que pasaron la lista. Necesito que por último me digan, sabe, no sé, o no me acuerdo. Pero no se queden en silencio porque eso complica. Eso hace después que tengamos los resultados que estamos teniendo en las evaluaciones. Don Fernando, ¿está presente? Sí, profe. Ya. ¿Dónde hago el cambio, joven, del nombre de la empresa? ¿No se acuerda? No, profe, no me acuerdo. Ya. ¿Se hace? ¿Alguien lo puede ayudar? ¿Dónde se hace el cambio del nombre de la empresa? Es configuración. Configuración, ya. ¿Dónde dice empresa? Empresa. Ahí queda. Ahí está. Ya ahí usted pone el nombre. Y ahí cambia usted el nombre. Ahora yo voy a quitarme el apellido para que, voy a poner una M nomás para que vean que ahí es donde se hace. Y lo grabamos, ¿cierto? Perfecto. Listo. Listo. Muy bien. Ahí estamos registrando el nombre de la empresa que estamos creando. Eso es lo primero que teníamos que tener creado. Cuando recién partimos, yo les pedí que personalizaran el sistema de contabilidad con el nombre de ustedes para poder identificar. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ir ahora al, vamos a partir con la creación de un artículo. Señorita Cátel, ¿entá por ahí? Sí, profe. ¿Dónde creamos un artículo? En venta. Ya, déjeme ir a ventas. ¿Dónde? Listado de documento. En ventas. Ventas. Ahí estoy en ventas. Quiero crear un artículo. ¿Listado de documento? ¿O no? No. No, artículo, profe artículo. ¿Dónde dice artículo? En ventas. Tiene que apretar ventas de nuevo, ¿no? Ya, lo apreté de nuevo, ventas. ¿Ya? Artículo. Artículos. Cliente y producto, en realidad. Ahí se, cliente y ahí se selecciona artículo, ¿cierto? Ahí lo creamos. Y vamos a crear, vamos a ver los artículos que tenemos creados. Y pinchamos filtro, ¿cierto? Ahí está. Voy a crear un nuevo artículo. Me va a ayudar la señorita Leia Valdés. ¿Está por ahí? Sí, profe. Ya, ¿cómo creamos un nuevo artículo? Donde sale nuevo. Nuevo, ya. Y yo le voy a poner un número y vamos a ponerle un nombre de artículo cualquiera. Le vamos a poner, para que se sepa, a mil. Así lo va a llamar y le vamos a poner artículo repaso. Y vamos a repetir aquí, artículo repaso. Ahí estamos creando un artículo. Y vamos a ponerle un precio de venta de 650 pesos. Ahí tenemos. Y ya lo tenemos. Tenemos creado el artículo y lo vamos a grabar. Perfecto. Ahí tenemos creado un artículo. Ahora, déjeme preguntarle. La señorita Marcela Garrido. Yo sé que se acabas de integrar y usted ha estado enfermita, pero a ver si me puede ayudar. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Sí, profe. Ya. A ver, ¿cómo puedo crear un cliente? Estamos haciendo un repaso general, ¿eh? Ahí, en clientes. Dígame primero el módulo. ¿Qué módulo? En ventas. Ventas, ya. Ahí, clientes. Ya. Ya, ahí tengo los clientes, ¿cierto? Y para crear uno, ¿cómo lo hago acá? Nuevo. Nuevo, ¿cierto? Y ahí me pide todos los datos del cliente para ser creado. Ahí está. No lo voy a crear, pero ahí está, ¿cierto? Pero hay algo que me llamó la atención en la prueba. Necesito obtener un listado de estos clientes en PDF. ¿Cómo lo obtengo? En exportar cómo. Exportar cómo, ya. ¿Ah? ¿Y ahí? PDF. PDF, muy bien. Así se exportan. Así se sacan los informes, ¿cierto? No en IPG, como algunos lo mandan, como foto, no. Porque cuando ustedes estén trabajando y les pidan un informe, se los van a pedir en un formato correspondiente. Y el formato del listado de clientes del sistema es en PDF o en Excel, ¿sí? Y en la prueba se pedía que fuera en PDF, no en otro formato. ¿Ya? Vamos a ver otro asiento. Ahí vamos ahora a crear un proveedor. Déjeme ver. Vamos a preguntarle a la señorita Emily Castillo. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ya. ¿Cómo creamos un proveedor? Ayúdenme. Nos vamos a compras. Compras, ¿ya? Donde dice proveedores. Proveedores, ¿ya? Aquí tengo todos los proveedores. A nuevo. Nuevo. ¿Qué significa esa franjita naranja que está ahí al lado? Que esos son obligatorios. Obligatorios. Muy bien. ¿Cómo sacamos ahora nosotros un informe de los proveedores? ¿Cómo podemos sacar un informe en PDF? Lo mismo que en clientes. Exportar como PDF o Excel. Perfecto. ¿Cierto? Y así se saca. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo podemos eliminar la lista de los proveedores? ¿Cómo eliminar la lista o los proveedores que están ahí? Sí. Que yo tuve el error. Demanda casi todo lo que tenía porque no sabía cómo eliminar. No, pero ahí usted lo selecciona y le pone eliminar. Ah, ya, ya. Cuando usted lo selecciona, se pone un poquito más negro y lo desactiva. ¿Cierto? Lo aceptamos. Vamos a, por ejemplo, a, vamos a eliminar, vamos a eliminar, déjeme, a Texteira S.P.A. Usted lo selecciona, se pone un poquito más negro y le pone eliminar. Y le dice que el registro fue eliminado con éxito y usted lo va a buscar y ya no está. Así se elimina. La idea es que jamás eliminen los proveedores porque no molestan, ¿ah? No, no, solamente para fines de prueba ustedes dicen es que me aparecen muchos. Pero no se preocupen. Si es necesario que manden todos los que tienen, tienen que mandar todos los que tengan. Así que no se preocupen por eso porque tengan muchos. Si, como lo tienen que subir en PDF y si el PDF le aparece en tres o cuatro hojas y me tienen que subir tres o cuatro hojas, me la suben. Yo no tengo problema en eso porque yo tengo que buscar al proveedor que ustedes crearon. Así que no se hagan problemas por eso, ¿ya? Vamos a ir a ver ahora en contabilidad. Ahora vamos a entrar a la contabilidad que es donde tuvieron el mayor problema, que es la contabilidad pura. Primero, ¿cómo hago yo para saber si tengo comprobantes contables ingresados en un periodo determinado? ¿Dónde tengo que ir? Vamos a preguntarle a, porque ahora a don Fernando no. Perdón, don Fernando, que le pregunte a usted, pero como tiene pendiente su prueba, me interesa que esté totalmente al día. ¿Dónde voy a ver, don Fernando, si tengo comprobantes contables ingresados en el sistema? ¿Cómo, profe, la pregunta? ¿Dónde puedo ver yo si en el mes de octubre del 2010 tengo ingresados comprobantes contables? ¿En informe? ¿Pero de cuál módulo? ¿Contabilidad? Ya, contabilidad. Perfecto. ¿Informa, me dice usted? Sí. Ya. Ahí estoy. ¿Y ahora? ¿Libro, libro diario? Bueno, ahí lo puedo ver. ¿Qué he venido? Quiero ver octubre. ¿Qué periodo? ¿Qué periodo pongo aquí? ¿Periodo? ¿Periodo 1, profe? Ya, del 1, pero ¿de qué mes? ¿Mes de octubre? Del 1 de octubre. ¿A qué fecha? ¿A qué día? Del 1 de octubre al? Al 27. Pero si octubre tiene 31 días, yo tengo que revisar en todo el mes de octubre. Por lo tanto, aquí tengo que ponerle el último día del mes. No importa que todavía no lleguemos, porque como son clases, uno puede de repente ingresar transacciones el día 31. Y vamos a ver. Tiene que estar hasta el último día. Hasta el último día para ver si tengo comprobantes. ¿Ve? Y aquí hay un montón de comprobantes. Miren. Perfecto. Entonces, ahora yo necesito. ¿Usted ve esos comprobantes que me aparecieron? ¿O se les perdió? Yo se los voy a volver a compartir para que los vean. Ahí están los comprobantes, ¿cierto? Ahí están todos. Bien. Ahora necesitamos eliminar esos comprobantes. Ayúdenme, Fernando. ¿Cómo elimino esos comprobantes? No se olvide que me puede decir no sé y no hay ningún problema. Si es lo que me interesa, estamos haciendo un repaso para que aprendan. Pero la idea sería que tratara de acordarse cómo se hacía. Porque la mejor manera de aprender es enseñando. Ya. ¿Cómo elimino entonces esos comprobantes que están en el mes de octubre? ¿Se acuerda? No, profe. De eso no me acuerdo. Ya. ¿Alguien la puede ayudar? Yo, profe. Dígame. En contabilidad. Listado de documentos. Ya. Ahora se revisa el mes de octubre. Filtrar por. Perfecto. Aquí. Vamos a seleccionar todo octubre. Del día primero al 31. Perfecto. El día primero al 31. Ahí están todos los comprobantes. Y ahora en los tres puntitos que salen aquí al lado. Ya. Los eliminamos, ¿cierto? Eliminar. Y así. Perfecto. Vamos a seguir eliminando. Me voy a demorar un poco, pero necesito que ustedes sepan que así se eliminan los comprobantes. Profe, ¿y la próxima prueba va a ser de lo mismo? De lo mismo. Porque ahora lo que hacemos es seguir ahondando en el uso del sistema de Fontana y con las rutinas contables. Todas las otras pruebas que vienen son exactamente parecidas con otro tipo de transacciones, obviamente. Y a lo mejor con un poquito más de dificultad, porque esta prueba era básica. ¿Cierto? No, no habían grandes dificultades. Estoy eliminando los comprobantes. Para que vean ustedes eliminar. Don Fernando nos dijo que él para ver si habían o no comprobantes, veía el libro diario, que está bien. ¿Dónde más yo puedo ver si hay comprobantes contables ingresados en un mes determinado? ¿Dónde puedo verlo? No. ¿En el balance general? En el balance general. Muy bien. Entonces nos vamos a ir a contabilidad. Informes. Balance general. Seleccionamos el mes de octubre. Vemos la vista previa. Y ahí vemos que no hay nada. ¿Cierto? Ahí está arriba. Se alcanza a ver. Dice. Periodo del primero de octubre. El 31 de octubre. Y el 31 de octubre. No hay movimiento. ¿Cierto? Eso era lo que queríamos ver. Vamos a volver a los movimientos. Bien. Vamos a ingresar entonces a algunas transacciones. ¿Dónde se ingresan los comprobantes contables en el sistema de Fontana? ¿Dónde se ingresan los comprobantes contables en el sistema de Fontana? Y vamos a preguntarle a la señorita Marcela Garrido. Son poquitos alumnos. Por eso es que me repito las preguntas. No tengo nada. Señorita Marcela. ¿Dónde ingresan los comprobantes? ¿Qué tiene contra mí? Nada contra usted. Al contrario. Yo me alegro de que esté porque sé que ha tenido problemitas de salud. Así que no se preocupe. Además que yo insisto porque me interesa que ustedes aprendan jóvenes. La mejor satisfacción para uno es cuando les va muy bien el examen y después uno los ve trabajando y recibe buenos comentarios de los alumnos que egresan de la carrera. Eso a uno lo alegra, reconforta. Lo triste sería que nos dijeran, oiga, los alumnos que ustedes preparan llegan sin saber nada a trabajar, ¿cierto? Y eso no es así. El instituto, yo entiendo, y por lo que se sabe en el mercado, prepara bien a los alumnos. Entonces, por eso es que me preocupa de repente cuando pasan estas cosas. Y no, crean que no ha pasado antes. También ha pasado con otros cursos anteriores que uno empieza a hacer las pruebas individuales y ahí se da cuenta que hay uno, dos o tres alumnos de que tienen seria deficiencia en algunos temas. Y eso es lo que nos permite, porque aún hay tiempo, de repasar y revisar y dejar a todo el curso a un nivel más o menos parejo. ¿Cierto? Esa es la idea. Ya. Entonces, como para que sepa que no tengo nada contra usted, dígame dónde ingresan los comprobantes contables. listado, es que está porque igual me cuesta. ¿Listado de documento? Perfecto. Ahí está. ¿Nuevo? Nuevo. Ya. Muy bien. Ahora no vamos a ingresar ningún comprobante. Explíqueme, a grande rasgo, cómo se llena este, 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 cómo se llama este comprobante. Dígame, con sus palabras, ¿qué datos se van poniendo en cada parte? Para que lo vamos a ingresar. Ver qué tipo de comprobante es. Ya, aquí está. ¿Y qué tipo de comprobante usted piensa que hay o se acuerda que hay? El de apertura. Ya. El de compra. Ya. ¿De ventas también hay? Ya. La apreciación. La depreciación. Entonces, no hay tipo de comprobante de apreciación. ¿De apreciación? No, no hay tipo de comprobante de apreciación. Hay traspaso. ¿Se acuerda que para contabilizar la depreciación usamos traspaso? ¿Qué otro? Eh, ay, no me acuerdo cuál otro. Ingreso, egreso, honorario, ¿cierto? Todos esos son tipos de comprobante que se pueden usar. Normalmente, el primer comprobante que se usa, ¿cuál es? Cuando uno recién parte un negocio, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer comprobante que se usa cuando uno parte un negocio? ¿El traspaso? Cuando recién parte. ¿Cuándo recién parte? No, cuando recién parte. O sea, cuando está recién partiendo un negocio, usted dice, ah, entonces si está recién partiendo, está diciendo el asiento caja capital, por ejemplo, ¿qué asiento, qué tipo de traspaso se usa de comprobante, perdón? ¿Qué tipo de comprobante? El de apertura, ¿cierto? Ese es cuando uno recién parte un negocio, usa el de apertura. ¿Ya? Ahora vamos a asumir que usted va a comprar algo. ¿Qué tipo de comprobante usa cuando usted va a registrar una compra? Eh, a registrar una compra, el de traspaso, ¿no? No sé. No, no se preocupe, sí está bien. Cuando uno, el de apertura es para iniciar actividades. El de compra es para registrar una compra. Y aquí, en los tipos de comprobante de compra, hay varios tipos. Mire, tengo compra de orden de compra, compra declaración de importación, compra fábrica. Ese es compra FCA. ¿Cierto? Es, compra fábrica se puede usar ese. Perfecto. Cuando usted quiera registrar una venta, ¿cuál se usa? El de venta. Venta, ¿cierto? Y uno lo ubica acá. Y acá está, ¿ves? Venta con factura electrónica, venta factura venta electrónica. Esta podría usar, ¿cierto? Ahí hay varios tipos que son más o menos lo mismo. Uno selecciona uno de venta. Perfecto. Cuando va a contabilizar un horario, ¿cuál tipo de comprobante usa? ¿Cuándo va a contabilizar una boleta de honorario? ¿El de compra? No, es que es boleta de honorario. El nombre lo dice. Voy a contabilizar una boleta de honorario. ¿Qué tipo de comprobante? De honorario. De honorario, ¿cierto? Entonces, se busca acá. Y aquí está el de honorario, ¿ves? Ahí está. Vamos a suponer que usted va a contabilizar ahora un pago. Le va a pagar una factura. ¿Qué tipo de comprobante usa? Egreso. Muy bien. O ingreso. Egreso, ¿cierto? Porque voy a sacar plata. Y supongamos que usted ahora va a contabilizar el pago de una factura. Usted, un cliente, le está pagando. Está ingresando plata. ¿Qué tipo de comprobante usa? ¿Para pagar es ingreso? Cuando recibe la plata, sí. Muy bien. Ingresos. Pero eso es cuando usted recibe la plata, ¿cierto? Tenemos el de ingreso. Muy bien. Ahora, ¿qué comprobante utilizaría usted para contabilizar, por ejemplo, el costo de venta? Porque si usted mira acá, no está el de costo de venta. Aquí usted mira, no está el comprobante de costo de venta. ¿Cuál usaría usted? ¿El de venta? Pero no es una venta, es si estamos contabilizando el costo. El de venta se usa exclusivamente para contabilizar una venta. Si no encuentra usted el comprobante apropiado, se sugiere que usen siempre el comprobante de traspaso, que es el que está acá. Si usted ve acá, ahí está el comprobante de traspaso, ¿ves? Ese se sugiere que se use. Porque ese es un comprobante que permite contabilizar los movimientos que no tienen un tipo de comprobante específico. El reverso del IVA, por ejemplo. ¿Cuál usaría usted para contabilizar el reverso del IVA? La depreciación. No. ¿Pero hay comprobante de depreciación? Busquémoslo. Si hay, pero estamos hablando del reverso del IVA. Entonces, que uno mire y dice, ah, no tengo IVA, pues no tengo reverso de IVA. Si no tengo comprobante... ¿El de apertura puede ser o no? No, es que el de apertura es cuando recién parte un negocio. Ese no se puede usar, se debe usar solo cuando parte. Entonces, para no complicarla, cuando uno contabiliza la depreciación, el reverso del IVA, tiene que usar también el comprobante de traspaso. Porque ese es un comprobante genérico. ¿Ya? Ya. No la presiono más, pero se da cuenta que hay que ir repasando un poquito. Yo sé que usted ha estado con problemas de salud. Así que yo le sugiero que vea los videos, repase este video también. Y para que pueda dar una buena prueba. Ya. Vamos a hacer los asientos típicos que nosotros hacemos. Entonces, vamos a contabilizar el asiento tipo de apertura. Y yo voy a preguntar un asiento tipo de apertura. El asiento tipo. No quiero que me den valores. Entonces, en el asiento tipo de apertura, ¿qué es lo que va en el comentario? Vamos a ver. La señorita Kathleen Grolmus. ¿Está por ahí? Sí, profe. Ya. ¿Qué pondría usted? ¿A qué se refiere el comentario? Lo que va a escribir aquí. ¿A qué se refiere este comentario? Lo que está comprobando. Lo que está contabilizando. Cuando lo veíamos en forma manual, ¿a qué corresponde esto? Esta es la glosa, ¿cierto? La glosa del comprobando. ¿Cierto? Entonces, yo... ¿Cuál sería una glosa apropiada cuando yo contabilizo una apertura? ¿Qué debería decir? ¿Inicio de actividades? Contabiliza, acuérdense, y vamos a poner siempre la palabra, contabiliza, inicio de actividades, empresa, XXX, ¿cierto? Eso vamos a poner para que quede claro, porque hay algunos que le ponen inicio. O sea, es la glosa, la glosa es una descripción lo más precisa posible y resumida de lo que se está contabilizando, ¿cierto? Esa es la idea de una glosa. Ya. Vamos a ver el asiento tipo. ¿Cuál es el asiento tipo de apertura? Revíselo en sus apuntes, por favor. No vamos a poner cuentas, vamos a poner el asiento tipo. ¿Cuál es? Cuenta a cargo. Cuentas de cargo. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Esto está malo porque no lo va a reconocer. ¿Qué otro? Cuenta de abono. Ya. Cuenta de abono. ¿Y después? Capital. Capital. Muy bien. Esas son las cuentas que se usan. Cuentas de cargo, cuentas de abono y capital. Vamos a ponerle algunos valores. Vamos a suponer que esta empresa partió y se aportó un millón de pesos. No sé por qué se me abrió hasta aquí al lado, lo vamos a cerrar. Ahí está. Partió con dinero en efectivo por un millón de pesos. ¿Qué cuenta uso? No me contestan. Bueno, yo tengo que preguntar. Don Fernando, esta empresa partió con un millón de pesos en efectivo. ¿Qué cuenta uso? Caja, profe. Caja. Muy bien. Caja, ¿cierto? Y ahí se me selecciona y escojo la opción caja. Y vamos a poner aquí en el comentario, porque este comentario, el comentario le alinea, ¿cierto? Caja, aporte, aporte, aporte en efectivo. Inicia actividades. Perfecto. Y vamos a conservar el comentario en la siguiente línea. Y era un monto de un millón de pesos. ¿Al debe o a la ver, don Fernando? ¿Al debe? Al debe, un millón. ¿Está viendo los asientos tipo o no? Como, profe, disculpen. ¿Está viendo los asientos tipo? ¿Los tiene a mano? Sí, lo apunte. Ya, eso. Ese es el idea, para que aprendan a usarlo. Pero también en esta empresa aportaron una camioneta por cinco millones de pesos. Nueva. ¿Qué cuenta usamos? ¿La de vehículos, profe? Vehículos, ya. Vehículos. ¿Cuál de estas usamos? Vehículos, vehículos de volación, de procesión acumulada, vehículos, o gastos de vehículos. ¿Cuál usamos? La primera. Vehículos. Y vamos a poner aporte de un vehículo, o de una camioneta puede ser, en inicio de actividades. Perfecto. Y era por cinco millones de pesos. Si uno da Enter, se abre el árbol, que no es la idea. Y ahí tenemos los cinco millones de pesos. Y no hay más aporte. Ah, vamos a decir también que aportó, esta empresa se dedica a la venta de escobas, y se aportaron quinientas escobas. Don Fernando, ¿qué cuenta usaría usted para esa escoba por quinientas mil pesos? Eso aportaron. Quinientas escobas a mil pesos cada una. Déjeme ver cuánto son quinientas mil pesos. ¿Qué cuenta usaría para contabilizar ese aporte que se hizo de escobas? Esta empresa se dedica a la venta de escobas. Aportaron quinientas escobas a mil pesos cada una. ¿Qué cuenta usaría? ¿De apertura? ¿Pero existe la cuenta de apertura? Estamos viendo qué cuenta usaría. Ese es un tipo de comprobante. Estamos viendo qué cuenta usaría usted para contabilizar el aporte de quinientas escobas en esta empresa que se dedica a la venta de escobas. ¿Qué cuenta usaría? ¿De aporte? Sí, pero ¿cuál sería la cuenta de aporte? Vamos a ver si existe. Parece que no existe la cuenta de aporte. Que no va a ser el nombre en específico, profe. ¿No? ¿Alguien lo puede ayudar? ¿Qué cuenta usarían? Mercaderías. Mercaderías. Mercaderías, ¿cierto? Porque está aportando productos que se van a destinar para la venta. Entonces, vamos a poner el aporte de quinientas escobas a mil pesos cada una. Y serían entonces quinientos mil pesos. Y vamos a ver a otro alumno. La señorita Leia Valdés. ¿Está por ahí? Acá estoy. Ya. ¿Qué? Así que, cuéntame falta. Ya no tengo más aporte. Tengo caja, vehículos y mercaderías. ¿Contra qué tengo que contabilizar esto? Capital. Capital, muy bien. Iván El Aver. Iván El Aver, muy bien. Y este sería, contra elisa, capital, aportado, inicio, vestidas. Esa es la glosa que estoy poniendo para ti. Tengo una duda también. Diga. Antes de hacerlo. Por ejemplo, en cada, por ejemplo, apertura, en las otras cuentas, también se va a capital o va a otro, otro, otro nombre. No, cuando se, cuando se hace el, el de apertura, siempre se usa capital. Son cuentas de cargo. ¿Cierto? Aquí podría haber habido un préstamo, podría haber habido, pero la cuenta, siempre se usa la cuenta capital. Ah, ya. Siempre el asiento tipo es cuentas de cargo, cuentas de abono, a capital. En este caso, no tenemos cuentas de abono y vamos a dejar capital. Vamos a suponer, ya que lo mencionó, vamos a poner un préstamo también. Uno de los socios, voy a borrar esto, voy a modificar esto, y vamos a suponer que uno de los préstamos, uno de los socios, dentro de su aporte, aportó una deuda que tenía el vehículo. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner préstamo, préstamo, vamos a poner que es de préstamo del Banco Chile. Ahí lo vamos a poner. Vamos a suponer que aportó un préstamo del Banco Chile, con el que financió parte de la camioneta, y ese préstamo es por dos millones quinientos mil, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo, tengo cuentas de cargo aportadas, cuentas de abono, porque aportó un préstamo, y ahora voy a contabilizar el capital, ¿cierto? Y el capital, entonces, va a ser la diferencia entre el total de activos que se aportó, menos el total de pasivos. Y el total de activos que se aportó, déjeme arreglar aquí, capital, entonces, el total de activos que se aportó, es seis millones quinientos, el pasivo que se aportó fueron dos millones quinientos, por lo tanto, el capital va a ser cuatro millones, ¿cierto? Ese es el capital. Y ahí tenemos contabilizado, tenemos contabilizado el comprobante de apertura. Este es el que ustedes tienen que conocer. Ya. Vamos a contabilizar ahora una compra. Vamos a ver. Don Fernando, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. ¿Cómo contabilizamos una compra? ¿Qué tipo de comprobante usamos? De compra. Perfecto. De compra, ¿cuál? Usted me dirá. ¿Cuál de estos? ¿Compro factura? ¿Compro fábrica? Pongamos el compra fábrica, ¿cierto? Eso es lo que dice. Fecha de hoy día. ¿Qué pondríamos en la, en el, en el comentario? ¿Qué pondría usted? Siempre se tiene que partir con, con cuál glosa. Contabiliza, ¿qué debería decir? Contabiliza. Perfecto. Contabiliza. Compra. Vamos a poner compra. De 100 escobas. A 500 pesos cada una. Según factura. Eso vamos a, eso es lo que estamos poniendo ahí. La glosa. ¿Qué estamos contabilizando? Y vamos a hacer esta contabilización. ¿Cómo se haría? Masiva. Vamos a ponerla aquí. Masiva. Según factura. ¿Cuál es el asiento tipo de las compras? Señorita. Emili Castillo. ¿Está por ahí? Sí, profe. Dígame. ¿Cuál es el asiento tipo que nosotros tenemos para contabilizar una compra? Asiento tipo, las cuentas de cargo pueden ser mercaderías, vehículos. Ya, pero en este caso, esta empresa se dedica a vender escobas y está comprando escobas para la venta. ¿Qué cuenta sería apropiada? Mercaderías. Mercaderías, muy bien. Y aquí vamos a usar mercaderías, ¿cierto? Mercaderías. Y vamos a poner aquí el comentario, compra mercaderías según factura veinte, ¿cierto? Es el comentario que le estamos poniendo aquí. Sin falta ortografía y cerramos. ¿Por qué monto? Usted misma. Son cien escobas a quinientos pesos cada una. ¿Cuánto serían? ¿Cuánto serían plata? ¿Cincuenta mil? ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí vamos a poner cincuenta mil pesos. ¿Qué otra parte tiene el asiento tipo de las compras? ¿Qué nos está faltando? IVA Crédito Fiscal. IVA Crédito Fiscal. Muy bien. Ahí está la cuenta, la seleccionamos. ¿Y cuánto es el IVA? Vamos a respetar el comentario. Nueve mil quinientos. Muy bien. ¿Y cómo lo calculó? Multiplicando el diecinueve por ciento. De cincuenta mil, ¿cierto? Sí. Y eso da nueve mil quinientos. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces la otra cuenta del asiento tipo? Facturas por pagar. Perfecto. Lo seleccionamos. Facturas por pagar. Hay varias. Aquí vamos a usar estas facturas por pagar. ¿Y por qué monto sería? Por cincuenta y nueve mil quinientos. Perfecto. Cincuenta y nueve quinientos. Y ahí tenemos el asiento de compra, ¿cierto? Y lo guardamos. Y usted misma. Siguiendo. Pero sabe la condición de esto que usted lo va a comprar al contado. O sea, tiene que pagarlo al contado. ¿Qué asiento va a hacer ahora si lo tiene que pagar al contado? ¿Traspaso? No. Cuando usted paga al contado, ¿qué tiene que hacer? Sacar plata de la empresa para pagar. Y cuando uno saca plata de la empresa para pagar, ¿qué tipo de comprobante es el que tiene que hacer? De egreso. De egreso, ¿cierto? Cada vez que sale plata por pagar alguna cosa, debo hacer un comprobante de egreso. Entonces nos vamos a ir a seleccionar acá. Comprobante de egreso. Ahí está. Vamos a poner la misma fecha. ¿Y qué vamos a poner en la glosa? Contabilizo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí no sé qué más poner. Pago de factura número 20. ¿Cierto? Eso es posible. Ahí tiene que usted indicar qué es lo que está pagando. Porque es un egreso. ¿Y qué cuenta vamos a usar entonces? Facturas. Ah, perdón. ¿Cuál es el asiento tipo? Perdón. ¿Usted misma cuál es el asiento tipo de un egreso? ¿Cuál es el asiento tipo de un egreso? Cuenta de cargo. Cuenta de cargo. ¿Y qué estamos pagando aquí? Una factura. ¿Y qué cuenta usamos para la factura? Factura por pagar. Entonces aquí yo tengo que seleccionar la misma cuenta que yo había usado para contabilizar esa factura. ¿Ve? Ahí está. Y era por... ¿Cuánto era? Por 59.500. 59.500. ¿Y contra qué cuenta? ¿Cómo la estoy pagando yo si digo que la estoy pagando en efectivo? Caja. Caja. Muy bien. Y ahí seleccionamos caja. ¿Ve? Y también ponemos aquí pago de factura número 20. ¿Ve? Y ahí pongo la glosa. ¿Y por qué monto? Por 59.500. Perfecto. Ahí tenemos. ¿Ve? Ahí ya tenemos la contabilización del egreso. Y lo guardamos. ¿Ve? Así se usa los asientos tipo que nosotros les hemos entregado para que ustedes lo vean. Ahora vamos a contabilizar una venta y le vamos a pedir a don Luis Núñez. Don Luis, ¿está por ahí? Sí, profe. Ayúdeme con la contabilización de una venta, por favor. Quiero contabilizar una venta. ¿Qué tipo de comprobante escojo? Venta. Ventas. Venta. Factura. Venta. Afecta. Boleta no. Vamos a factura. Factura. Venta. Afecta. Factura. Venta. Electrónica. Ya. ¿Qué vamos a poner aquí? En la glosa. Contabiliza. Venta. Ya. Ya. Venta. Vamos a poner aquí. Según factura. Número uno. La vamos a poner número uno. Ya. Como que es la primera factura. ¿Cuál sería el asiento tipo de una contabilización de ventas? Cliente. Vamos a poner clientes. Ya. Déjeme ver. Clientes. Los clientes nacionales. Vamos a usar. Ya. Entonces vamos a poner contabiliza. Y la contabiliza. Contabiliza. Venta. Factura. Uno. Cerramos. Después. IVA. IVA débito. Ya. IVA débito fiscal. Lo seleccionamos también. Usamos la misma glosa de la línea. Y después. Venta. Venta. Usamos entonces la cuenta. Ventas. Perfecto. Me está pidiendo aquí un centro de negocio. ¿Usted lo ve? Sí. ¿Qué centro de negocio pondría usted ahí? El de venta. Perfecto. ¿Cuándo pide centros de negocio? ¿Cuándo yo hago una contabilización me pide centros de negocio? ¿Cuándo contabilizo? ¿Qué tipos de cuentas? No lo sé, bro. Siempre pido un centro de negocio cuando yo contabilizo cuentas de pérdida o ganancia. O sea, cuando yo contabilizo cuentas que empiezan con tres o empiezan con cuatro. Me va a pedir un centro de negocio porque estoy afectando los resultados. Por eso que cuando ustedes contabilizan un gasto o un ingreso. Tienen que tener presente que tienen que indicar el centro de negocio. Muy bien. Vamos a suponer que se vendió solamente una escoba. Y la vendimos en dos mil pesos. Dígame usted mismo. Dos mil pesos más IVA. ¿Dónde contabilizo los dos mil pesos? ¿Dónde se contabiliza en venta factura número uno? Yo se le voy a poner aquí una escoba. A dos mil pesos más IVA. Ahí está. ¿Cómo contabilizo esa venta estimada? En venta. ¿Qué monto pongo ahí en ventas? Dos mil. ¿Qué pongo en IVA? Los dos mil por 0,19%. ¿Cuánto da eso? ¿Tiene cálculo ahora? Aquí voy a ver. Ya. ¿Pero cómo va? Diecinueve. Trescientos ochenta pesos. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces el total de la deuda del cliente? Dos mil trescientos ochenta pesos. Perfecto. ¿Ve? Y ahí tenemos contabilizada una venta. Y lo guardamos. Pero ahora este cliente me va a pagar al contado. O algo me falta. ¿Qué me falta por contabilizar? Usted mismo. ¿Qué tengo que contabilizar de esta venta? El costo de venta. El costo de venta. ¿Qué tipo de comprobante usamos? Traspaso. Traspaso. Muy bien. Y aquí nos vamos a buscar traspaso. Y aquí. ¿Qué ponemos en la glosa? Contabiliza costo del costo de venta del mes. Costo de venta de factura número veinte. ¿Cierto? Eso contabilizamos. ¿Cuánto costaba cada artículo que estábamos vendiendo? Quinientos pesos parece. ¿Cierto? ¿Cuál es el asiento tipo de contabilización del costo de venta? ¿Me lo puede decir? ¿Mercadería? El asiento tipo. Revise el asiento tipo antes de... Creo que cliente. No, no, no. Venta, venta. Estamos contabilizando el costo de venta. ¿Cuál es el asiento tipo del costo de venta? Revise su apunte. ¿Cuál es el asiento tipo? ¿Cuál es el asiento tipo de venta? ¿Alguien lo puede ayudar? Costo de venta, profe. Ya, costo de venta. Muy bien. Contra mercaderías. Perfecto. Y el centro de negocio, vamos a poner venta también, ¿cierto? Siempre se usa el mismo. Ya. Contra mercaderías, ¿cierto? Y mercaderías. Y vamos a ponerle aquí, costo de venta de factura número uno, ¿cierto? Ahí está. Cerramos. ¿Y cuánto era el costo de venta? Si era una escoba y costaba quinientos pesos cada una, ¿cuánto es el costo? Quinientos. Quinientos. Muy bien. Perfecto. Ya. Y lo guardamos. Vamos a preguntarle ahora, entonces, a la señorita... A don Fernando. Don Fernando, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. Ayúdeme ahora, don Fernando. Necesito contabilizar el pago de este cliente. Este cliente me pagó y necesito contabilizar el pago. ¿Cómo hago esa contabilización? Comprobante de pago. Ya, ¿y cuál es el comprobante de pago? Porque estoy recibiendo dinero. Estoy recibiendo dinero. ¿Qué comprobante hago cuando yo recibo dinero? ¿Ingreso? E ingreso, ¿eh? Muy bien. Entonces, seleccionamos el comprobante de ingreso. Y vamos a poner una glosa, ¿cierto? ¿Quién lo cual glosa pondría usted? Contabiliza. Ya. Ya. Pago de ingreso. Pago o ingreso. Contabiliza ingreso, pongamos. Pago por pago de factura número uno, ¿cierto? Vamos a poner esa glosa. Porque eso es lo que está contabilizando. Ahí uno pone lo más resumido posible que está contabilizando. ¿Y cuál sería el asiento tipo, entonces, de ingreso? ¿Cuál sería el asiento tipo? Busque ahí en su apunte. ¿Cuál sería el asiento tipo de ingreso? ¿Pago por pagar? Dígame, a ver. ¿Por pagar, profe? Pero estamos contabilizando el ingreso. ¿Quién es el que me debe la plata? ¿Dónde contabilicé la deuda cuando yo vendí? Cuando yo vendí, ¿dónde contabilicé el derecho que tengo de cobrarle yo por esa venta? ¿Qué cuenta usé? ¿Tiene por ahí el asiento tipo? No, profe, eso no lo tengo. ¿Alguien le puede decir cuál es el asiento tipo, por favor, de un ingreso? ¿Caja? ¿Caja? ¿Ya? ¿Y? Clientes. Clientes, ¿cierto? Caja. Porque el que me está pagando a mí, entonces aquí voy a poner contabiliza. Pago de cliente. ¿Cierto? Factura 1. Y vamos a usar la cuenta de la persona que yo usé para registrar la venta, que era la cuenta de clientes. La seleccionamos clientes nacionales. ¿Y cuánto era lo que me debía esta persona? 2.380, ¿cierto? Eso es lo que yo le había vendido. Perfecto. Ahí tenemos la contabilización del ingreso. Entonces tenemos la venta, tenemos el costo de venta y tenemos el pago que me hizo el cliente. Ahora vamos a contabilizar una boleta de honorarios. ¿Qué boleta de honorarios? ¿Qué tipo de comprobante debo usar? Señorita Kathleen. ¿Honorarios? Honorarios. Muy bien. Buscamos aquí honorarios. Honorarios. ¿Ya? Y vamos a suponer que es la boleta 1. ¿Ya? Entonces vamos a poner contabiliza. Estabiliza. Boleta. Contador. Número. 1. ¿Ya? Y vamos a suponer que es por asesoría contable. ¿Qué cuenta usaría usted misma, por favor? ¿Qué cuenta usaría? Honorarios se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Es la cuenta de gastos que estén usando. Y aquí tengo la cuenta de honorario. Si yo selecciono honorario, ¿qué dato me va a pedir adicionalmente? Porque es cuenta de gastos. ¿Se acuerda que vimos? ¿Qué va a pedir? No me acuerdo, profesor. El centro de negocio, ¿cierto? Si yo selecciono honorario ahí, inmediatamente me pide el centro de negocio. Y aquí le va a poner administración. Y también me va a pedir el centro de negocio. Y aquí usted le pone contabilidad. ¿Cierto? Asesoría contable. Y ponemos aquí boleta. Honorario. Contador. Y lo cerramos. Y vamos a suponer que es por 100.000 pesos. ¿Qué viene después de la cuenta de gastos en el asiento tipo? ¿Cuál otra cuenta del asiento tipo? ¿Retención de segunda categoría? ¿Retención de segunda categoría? Vamos a ver. Pero parece que es impuesto. Vamos a poner segunda. Porque es impuesto de segunda categoría, si no me equivoco, como aparece. Impuesto segunda categoría. Ahí está, ¿ves? Así aparece. ¿Cuánto es la tasa de retención que tienen las boletas de honorario vigente este año? ¿11,5? Perfecto. Eso es. Muy bien. Entonces sería 11.1500 pesos. Eso sería, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vendría después? Honorario líquido. ¿Existe la cuenta de honorario líquido? No sé. ¿Sí? ¿Cuál es el asiento tipo? Revísselo. Es que eso tengo anotado. Honorario líquido. Ah, honorarios por pagar. Ahí sí. Honorarios. Honorarios por pagar, ¿cierto? Y aquí usted tiene que identificar a la persona. Vamos a ver si estoy creado. Juan Pérez. Vamos a ponerlo ahí. Cancelar documento. Tipo documento. Vamos a ver. Estoy creándolo. Porque parece que no está. ¿Sí? ¿Y el monto líquido entonces sería cuánto? Se resta. ¿Ya? ¿Y cuánto daría? Eh, no sé, profe, que no veo el número. Son cien mil menos once mil quinientos. Eh, ochenta y ocho, quinientos. Cierto. Oye, ochenta y ocho, quinientos. Ahí está. Y ahí tenemos el comprobante del honorario, ¿cierto? Pero ahora nosotros habíamos quedado comprometidos a pagarlo en forma inmediata. Y lo tengo que pagar en efectivo. ¿Qué tipo de comprobante uso? ¿Qué tipo de comprobante uso? Para. ¿Egrejo? Egreso. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar acá el comprobante de egreso. La misma fecha. Y vamos a poner aquí, ¿cuál sería entonces la glosa? Eh, contabiliza pago. Perfecto. Pago de boleta. Honorarios. Número. Uno, ¿cierto? ¿Cuál sería el asiento tipo entonces? Viene cuenta a cargo. Lo que paga. ¿Y qué estoy pagando? Eh, honorarios por pagar. Perfecto. Muy bien. Honorarios por pagar. Lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí. Estoy poniendo aquí los datos. ¿Por qué monto? 88.500, ¿cierto? ¿Y cuál sería la contracuenta? Caja. Caja. Sería el mismo monto. El mismo monto, ¿cierto? Perfecto. Y aquí, pago de boleta número uno, contador. ¿Cuál sería la contracuenta? ¿Cuál sería la contracuenta? 48.500. Ya. Ya, joven, son cinco para la una, así que vamos a ver el balance para que veamos el reverso oliva. Ustedes después van a revisar en forma personal todos los otros ciertos tipos, pero así es como se hace. Vamos a ver ahora, ¿quién me puede ayudar? Vamos a pedirle ayuda a, 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 déjenme ver, a la señorita Javira Sepúlveda. ¿Está por ahí? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira? ¿Señorita Javira no está? Sí, profe, aquí estoy, lo que pasa es que estoy en la reunión de delegados también. Bien. Pero no te preocupes. Ya, necesito hacer el asiento reverso de IVA. ¿Dónde veo el monto del IVA que debo contabilizar el reverso? ¿Dónde veo? ¿Dinero contabilidad? ¿Ya, contabilidad, ya? ¿Informes? ¿Informes? ¿Ya? ¿Balance general? ¿Ya? ¿El periodo que sería 2021, octubre, octubre? ¿Ya? ¿Y vista previa? Perfecto. Perfecto. Y aquí tengo el balance. Se lo agrando un poquito para que lo vea mejor. ¿Cuál es el monto del IVA que yo debo hacer el asiento tipo? Dice IVA débito fiscal 380. Ya. Ese es el asiento. ¿Por qué tengo que hacerlo por ese monto? ¿Por qué el más bajo? El menor. Muy bien. Vamos entonces a hacer el asiento tipo, ¿ya? Vamos a ir al asiento tipo. ¿Dónde entramos entonces? Ahí está, documentos. Nuevo. ¿Qué tipo de comprobante vamos a usar para el reverso del IVA? Comprobante de traspaso. De traspaso. Muy bien. Fecha del último día del mes se hace, ¿cierto? Sí. Y vamos a poner. ¿Y qué ponemos en la glosa? Traverso de IVA. Contabiliza reverso IVA. ¿Y qué cuentas usamos? ¿El asiento tipo? IVA débito fiscal. ¿Ya? Y 3 contra IVA crédito. Perfecto. Entonces contabiliza. Contabiliza reverso IVA. Contra IVA crédito fiscal, ¿cierto? Perfecto. ¿Y por qué monto? 380, ambos. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Ya. Muchas gracias. Sigan nomás la otra reunión porque ya no le voy a preguntar y aquí a poquito ya. Bien, jóvenes. Así es como se usan los asientos tipo y ustedes tienen que revisarlos. Yo les sugiero que revisen las clases anteriores, ingresen movimiento, invéntense movimiento. La próxima clase vamos a seguir repasando esto, pero las preguntas van a tener que ser más personalizadas porque veo que hay deficiencias graves en algunos alumnos. Yo les sugiero a los alumnos que tuvieron problemas hoy día para responder las preguntas básicas que repasen la materia, se preparen un buen detalle de los asientos tipo, aprendan cómo se usan y practiquen. Ya, jóvenes, nos vemos. Dígame. Una consulta. Es que no me ha quedado claro. ¿Podría rendir de nuevo la evaluación? Yo le había comentado a usted que mi computadora había iniciado lento y perdí demasiado tiempo para enviar lo que me faltó enviar. ¿Usted se lo informó a la jefe carrera también? Sí, yo se lo informé. Sí, no, si parece que me dijo que la considerara, ¿no le llegó respuesta de ella? No, creo que no me ha llegado respuesta. Mándeme un correo, por favor. Mándeme un correo y explíqueme la situación y yo lo converso con la jefe carrera y para ver si puede rendir una recuperativa que se promedie, que se promedie con la nota que sacó ahora. Así que esa fue la nota muy mala. Porque fue muy baja, con tres. Ya, no, si eso, mire, todo se puede arreglar porque se puede promediar la nota por último. Se puede dar la prueba recuperativa y se promedia. No, no hay problema. Eso, si mientras usted aumente el rendimiento y haga una buena prueba, pues, todo se puede hacer. Porque lo que interesa es que en el examen final de competencia se les vaya todo bien. Ya, así que, si el que quiera subir nota lo podemos ver después con el examen de la recuperativa, o perdón, con la prueba recuperativa, que se promediaría con esta nota. ¿Ya? Profe. Dígame. A mí la segunda nota, aunque igual le mande el justificativo a la jefe carrera, la segunda nota a mí todavía no me sale. ¿Pero dio la prueba? Sí. La di, pero que yo le había comentado que lo entregué atrasada por el tema de que el... ¿Y nos está puesta la nota? Igual le entregué las cosas, pero se las entregué tarde. ¿Pero en el aula virtual? Sí. Pero qué raro. A ver, revisemos la situación esa, porque si no la tengo, si no tiene la nota es porque no está en el aula. Es que yo la subí, pero subí solamente la boleta. Y las otras cosas las subí después. No, es que déjeme ver, porque si subió solo la boleta y está bien, tiene que tener puesto un 3, o no tiene nota. No tengo nota. Tengo solamente el 5-4 de... ¿De la primera? De la primera prueba. No, veamos. Porque lo podemos revisar al tiro. Permítame entrar al aula y... Yo la boleta la subí antes del tiempo y ya lo que es balance general y lo demás lo subí... No, déjeme ver. Análisis de datos contables, vamos a revisar su situación en particular para que vea usted lo que a mí me llega. ¿Cuál es su nombre? Marcela Garrido. Señorita, Marcela. Sí. Garrido. Marcela Garrido. Marcela Garrido. Marcela Garrido. Porque incluso me llegó hasta el mensaje ese día, su boleta, tarea, tanto, tanto, ha sido entregada. Ya, mire, aquí no me aparece en el resumen. No aparece ahí en el resumen. Vamos a ver ahora... Voy a ir a ver la evaluación probablemente tal. Porque no me aparece. Dejeme ir a mirar la evaluación. Está viendo la página que yo veo, ¿cierto? Profe. ¿Sí? ¿La ves? Sí. Ya. Mire, vamos a ver ahora. Evaluación. Evaluación sumatía número dos. Ahí. ¿Ve? Tanto a... No hay ninguna pendiente calificarlo, ¿Ve? Vamos a ver los... Todos los envíos. Todo lo que recibí yo. Y usted me dice que es la señorita Marcela Garrido. Y ahí está, ¿Ve? No hay nada que mostrar. No subió su prueba. Por eso es que está sin nota. Tiene que rendir la recuperativa. No aparece enviada su prueba. ¿Cómo se tiene que ver si donde la envía después? Seguramente. Por eso es que no me aparece. Ya. ¿Vale a mandar el justificativo a la jefe de carácter? No, súper. Con ese justificativo usted puede rendir la recuperativa. Ya, jóvenes. Eh, los dejo... Gracias. Yo les pido... Sí, dígame. Yo una cosa chiquita es que yo me saqué un tren a prueba también. Ya. Pero a mí se me olvidó enviar la boleta, profe. Pero yo la hice, si la tengo incluso con fecha y todo, y quería ver si podía enviársela para que me suba un poco la nota. Claro, no, mire, lamentablemente lo que llega al aula virtual es lo que yo puedo revisar. Pero, como le dije a la otra compañera, yo lo que puedo hacer después, porque si usted hubiese tenido bien la boleta y se sacó un tres, significa que debe haberse sacado un seis, ¿cierto? Porque la boleta valía tres puntos. De siete valía tres. Lo lamento, pero lo que puedo hacer yo es tomarle la recuperativa junto con los alumnos que deben prueba y promediar esa nota con el tres que usted tiene. Eso le puedo ofrecer. Ah, para que suba la nota. Ya, jóvenes. Entonces, sí. Cortito. Lo que pasa es que yo también le envié justificativo a la jefa de carrera porque ese día, como fue 18 de octubre, aquí en mi casa cortaron la luz y yo para tomar las clases ocupé el Wi-Fi. Y ese día estaba con datos móviles y obviamente subí la prueba después porque obviamente el internet me funcionaba como la mona y aparte que no tenía luz. Yo en la prueba me seguí un cuatro, pero yo quiero hacer la prueba recuperativa. ¿Puedo? ¿Ya mandé el justificativo? No, tiene que promediarla. Yo le puedo tomar una recuperativa, pero promediarla, pero usted puede conversar con la jefa de carrera la situación. Pero por reglamento... No, sí, tiene que ser justificativo. Sí, no. Lo que pasa es que por reglamento las pruebas recuperativas se toman solo a los alumnos que por alguna razón justificada no dieron la prueba. A los alumnos que la dieron y quieren subir nota, lo que se le da alguna garantía, como el caso suyo, es que den la prueba recuperativa, pero esa nota se va a promediar con la nota de la prueba que rindieron. No, si no tengo problema, loco, si subiste ese cuatro. Sí, si no, lo puede hacer. Tiene que rendir después la recuperativa, ¿ya? ¿Una pregunta? Dígame. Entonces, si me saqué mala nota, ¿puedo hacer una recuperativa? Sí, pues la recuperativa al final y usted puede pedir que se promedie esa nota. Esa es una garantía que doy yo, en realidad. O sea, el que da una prueba recuperativa, sin tener necesidad de darla, yo se la puedo, a solicitud del alumno, promediar con la nota más baja que tenga. ¿Y cómo? ¿A qué le tengo que informar a la jefa de carrera? No, eso lo tomo yo, porque yo lo que da, las recuperativas, que son oficiales, son las de los alumnos que no han rendido pruebas. Eso tiene que estar justificado. Ah, ya. Pero los alumnos que deseen subir nota y quieren dar una recuperativa, yo no tengo ningún problema en tomarle una recuperativa, esa misma recuperativa, y le promedio la nota. Es decir, yo no tengo problema. Claro, porque yo quiero hacer una de esas. Sí, es cuando llegue el minuto de la recuperativa, pueden darle a todos los alumnos que quieran subir nota, porque se les va a promediar con la más baja. O sea, no se va a promediar con, se va a promediar con la más baja, porque si ahora tiene un 4, imagínense que la próxima puede sacar un 3, se va a promediar con la más baja. ¿Ya? Ya, profe. Ya, que estén muy bien, jóvenes, señoritas, nos vemos. Buenas tardes. Chao, profe. Chao. Chao.